...especial enseguida, se va el jinete, Morecki en el reservado de Lurón de Silva ahí está lindo para largar el... otro señor, no lo vamos a largar muchachos, si llega a enojar más, sonamos llega el charse otra vez, sonamos ahí está paisano, vamos, ahí está, mirá, ahí está, me gustó me gustó, me gustó, me gustó, y arrancó el señor, vamos, va, 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 va viejo tempero de Lurón de Silva con el Lucas Morecki, payador Lucas montaba el Lurón y pienso y se representa una idea que se invienta ese potro compañero porque él está más bañero que yo para pagar las cuentas señores muchas gracias Manuelito, un ratito vamos a preparar los caballos vamos a prestarle a los muchachos de los quinetes, vamos a los reservados señoras y señores se vienen a dos especiales de la tarde se viene el reservado invicto los dos roques, ¿no? los reservados que todavía no han logrado los quinetes que hay que hacerle al granizo y al foforito el granizo lo va a inclinar señoras y señores con un silencio de todos ustedes preparamos para presentar las dos montes especiales ahí van a venir los jinetes con los dos reservados vamos a preparar una marcha el granizo versus Carlitos Álvaro en la tarde el foforito el rocillo con el Martín Canteros los jinetes correntinos que han venido una vez más a compartir en el fortil entrerriano vamos a buscar las banderas ahí le vamos a pasar las banderas Capatá del Campo tiene que venir ahí la bandera argentina así está están las dos banderas para los los dos jinetes un montado para Martincito muchachos a ver un montado ahí está gracias Ale gracias Alejandro ahí están las dos banderas la de San Jaime la de Argentina ahí está Carlitos con la de Argentina haganle un honor al nombre de Tocayo sí señor dos montas de esperadas vamos ahí viene Martincito Cantero Bencho los va a tener que acompañar los va a acompañar una bandera ahí como Capatá del Campo hay que acompañar las dos especiales encabezando por allí paisanos va a pasar una bandera ahí la blanca puede ser bueno ahí está ahí está esa es especial señoras y señores se viene la dos especiales de la tarde gracias a la gente de las mil y una Rob desde Sauce por estar con nosotros al amigo Johnny gracias Rubén Mufé ya van a cazar los caballos de las especiales y se vienen en la tarde van a ver si podemos pasar el predio y las transmitimos a las dos montas especiales sí señor y y y y y y y y y